Como 6 quedaban ya Puta se la hubiera ganado Fadi y yo con mi amigo Puta que me hiciste ese culo No Que me hiciste ese culo Es que te digo siempre disparate de lejos lo que te vale verga ya A dar la vuelta porque te mataban ya Les estoy llegando mi huevo como que no pueden ponerte una pared en la cara Si me pusieron dos paredes en la cara Si me pusieron dos paredes en la cara Ya le entro por aca No 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 Aquí veo uno, le falle el tiro, le pegue con el sniper, bueno, jaja Ves que no necesitas ir a donde estan ellos para matarlo El lo mata al cerote, el lo mata al cerote Y yo por matarlo con el sniper me quitaron un vergo de vida Con el rifle lo hubiera matado mejor Dame ventas pendejo Toma Ahí estan Ya te doy las que sobran Más Hay más ¿Quieres más? Ya no Una que haría nada más No Perdón Puta que hay que matar a bote yo ah Si me mato Me la chota el cerote Esta esta mas a ganármela voy Si me ha matado esta bueno que suba la pelea Si me ha matado esta bueno que suba la pelea Tu looteando aqui adentro va a ser bote Veni seguime yo estoy afuera Ah tío aquí hay una escopeta oye azul La quiero Dale Dale Ya la tengo ya Ya la tengo ya Aquí una escopeta verde si quieres una verde Vamonos 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 se necesita una misión Vamonos ¿Que? Si tú eres el temante Minuro 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 En la aquí de arriba Ya lo vi Va lejos Si ya se te la pegan a pie Ahí les pega a los otros ¿López? No, pero ten cuidado que se pueden asomar ¿Querés agarrar la moto o no? Tienes espacio, tienes espacio para llevar algo más ¿Qué querés que lleve? Agarré estos lobos y cuando me suba la moto empecé a usar los lobos Usa los lobos, usalo Dale, tenemos que estar bastante tiempo así Cuando yo te diga lo quita Voy a apuntar con una mierda Ya, ya, quitalo, quitalo Ponelo de vuelta, ponelo, ponelo, ponelo No, mejor bien lento Dale, dale, dale Aquí, quitalo, 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 quitalo Ya, paro ya No te dije que lo podía Dale, vamos a ir hasta el aire Aquí, un gato, vamos a ir al aire Que no, nos arrancamos de la moto Ey, no, no, quitalo, quitalo ¿Tú quieres? Nos vamos, sí Que no, es que no estamos llenos de agua Vaya Casi me mato Si, pero vos te hubiéramos saltado mejor Si nos saltamos nos morimos, pendejo No, porque además había calor Que paracaídas, aquí no se puede De verdad No, mentira, pendejo Casi me matas Casi nos matas, loco Nos matamos nos, nos matas, pendejo Yo te seguí Ni, ni se nos contó el puntaje No, ella decía que no Ok, pero dónde, a ver Pero sí, hice una misión mía ¿Cuál? La de Earth Time Vehicle ¿El qué? Vehículo en el aire En el aire Pero no la completaste al 100 No, cómo no Un cerote ¿Cuánto tiempo te contó? Esta arma es mía, estúpida Ni la agarre Yo no sé ¿Te la contó completa? No A mí me contó que estuvimos un par de segundos Nada más, como 10 Nos faltan 20 segundos Casi nos vamos Nadie ha roteado aquí, güey Seguro Hay un montón de cosas ahí Casi Si vamos Casi Casi nos vamos para el mar, pendejo Ya me di cuenta Nos vienes de rote, vos no te diste cuenta, pendejo No quitaba los lobos No, no te vienes de rote, pendejo Vámonos ¿Pirojete aquí? Si Ya vení la tormenta, ¿eh, por? Uy, te quedo bien lejos ya este cerbote No, también Ay, ay, ay Estuvimos al borde moriéndome Si Vale, si, lejos Estamos aquí al lado, pendejo No va a ser cierto Y te voy No va a ser Es por aquí por el puente A ver si hay algo ahí Un botiquín para cubrir más allá Si porque está llevando medio tocado No hay ni nada Hay aquí Hay aquí manzanilla Parece un té de manzanilla Comer igual Comer igual No Se puede ser ote Pero no quiero Porque en él es no Y no es algo Chacal Ya está Calma No hay No hay Vamos a que pase todo No es loco Cerote Hay unos cerotes En el 95 195 Como, como, como 12 se derrotan Lo viste Ya que se maten, eh, pero vamos Puta, me juntaste, cogeriste la puerta de esa casa Vámonos al punto, eh, estás hablando, estupideces Y por qué no comes manzana, pues, no querés andar lleno de vida Ya van a venir por acá Aquí hay más manzana, ve No hay una Aquí ve Aquí dejaste otra, ve Baja atrás de casa Un saluteado Un salute 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 Desde la última matanza no ha abierto nadie Y mira, ve Hay una de esas grietas ¿A dónde? No grietas Un salute 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 ¿Lo mataste? ¿O no? Pero solo a uno, pendejos, aquí está el otro Un salute Pero yo tenía mal las armas de todas maneras Ya están muertos los dos Looté Looté Espérame que este hueco tiene una vida, aquí la quiero Hay que ir su fusil azul porque se lo cree Aquí tengo uno ya Por allá ¿Qué andas en las manos? Ah, nada Ando a una de esas cosas amarillas Un fort fuerte Si No puede ser Si 943 Yo tengo 500 Apenas Quedan pocos Siete Voy a chequear este coche prácticamente quedan 5 que buenas partidas asi es como tenemos que jugar justo asi aqui estan enfrente en 85 se estan disparando 85 pero no es buena idea ir porque tienen torreta quedémonos aqui en esta montañita yo tengo un fuerte si quieres usarlo no pena ah si si, esperate ni venida seguime donde donde donde? ya lo tiramos donde? hay que esperar un momento que se cierre el punto aqui lo voy a tirar? no no espera que cuando se cierre lo tiramos ok aqui hay alguien adentro de esta caja ah? aqui 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 por lo ah? aqui ven hay alguien hay alguien tíralo 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 en todas las como se llama? viene, 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 incoming, incoming me baje por eso loco enganche osea ahi esta arriba de un arbol donde esta? arriba de un arbol esta en que esta por aqui donde yo estoy ah si se va a dar oportun No tengo una mira ¿Lo mataste? Si ¡Corto! 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 No lo veo Casi me mata Necesitaba ver que esta Me dio ¿Dónde esta? Adentro la casa se metió Adentro la casa se metió Esperate que me quedan dos Al ojo no me queda ese Adentro la casa esta el hijo de puta Espérate Estoy de esta del árbol Te fuera a revivir pero si wey me va a tirar uno de azúcar Si ahí 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 esta Abajo esta abajo esta abajo esta Y ya no es como un lanzacovete wey A tirarte va uno por el otro lado Se fue por el otro lado wey Si si Ya mori aqui Lo siento loco ahí pero Ande pedo Mate ese hijo de puta Y ya no es como un lanzacovete Hehehe Abajo esta Ata que me lanzacovete wey Ese te Ahí me p*** Ganamos Uh uh papá Te paso a nosotros Cuánto mataste? Tengo uno y yo uno Que matete Cuatro Yo solo uno Cuidado todo bien Oye, segundo Arti Ah, aquí haré muy detenerado